Los comienzos de los 2000 parecían ser un momento clave para que los superhéroes y el mundo de los cómics pasara a ser algo mucho más importante y rompiera el nicho en el que había vivido por mucho tiempo. Y una de las primeras obras de este estilo que tomaría una relevancia significativa serían los X-Men. Las películas que sacaron a comienzos de este siglo, a pesar de que hoy en día se discute si eran buenas o no, no se quita que marcaran un camino de producciones de cómics que llegaban a la pantalla grande y chica con calidad altísima y sobre todo, poder contar historias que el público general desconocía, mostrando el potencial de estos héroes y su mundo. Pero en el apartado de animación es donde comenzó todo, ya que a finales de los 90 los X-Men tuvieron una serie muy reconocida, con una intro icónica. X-Men Lo que sin saberlo daría comienzo al momento de oro de los mutantes. Más adelante como dije llegarían sus películas, pero al mismo tiempo y queriendo aprovechar este momento de auge, una nueva serie animada de los X-Men hacía acto de presencia. Cambiando un poco las bases y planteando un nuevo universo, más cercano a los adolescentes, y nos ofrecerían una serie a la que hay que darle mucho más crédito y hoy hablaremos por qué. Así que no demos más vueltas y comencemos a hablar de X-Men Evolution. X-Men X-Men Evolution sería estrenada el 4 de noviembre del año 2000, siendo emitida hasta el 25 de octubre de 2003, sumando en total 4 temporadas que recopilarían 52 capítulos. Una serie realmente duradera y que daba la sensación que podría haber durado mucho más. En este caso seguiremos a nuestros conocidos X-Men al mando del profesor Charles Javier, pero a diferencia de lo que se nos venía ofreciendo con estos héroes, en este caso los veremos en su época de estudiantes, o sea sumamente jóvenes y recién haciendo sus primeras armas como los X-Men. Además de que al grupo original, que en este caso era formado por Cíclope, Jean Grey, Tormenta y Gepardo o Wolverine como les quieran decir, se sumarían nuevos mutantes que iría detectando al profesor y que buscaría reclutar para que aprendieran a controlar estos nuevos poderes, pero sobre todo a no sentirse excluidos y saber que también son parte de la sociedad. Así es como toda la primera temporada y gran parte de la segunda se centrará tanto en la formación y aprendizaje de estos X-Men, pero también en las diferentes facciones de mutantes que se formarán durante la serie para conflictuar con los X-Men. No siendo necesariamente malos, porque siempre estamos hablando de adolescentes, pero que tienen diferentes historias y fueron atravesados de diversas formas, haciendo que por ahí la disciplina y enseñanza del profesor no sean su camino deseado. Siendo manipulados por personajes como Mystic y Magneto, el cual será el némesis a enfrentar en estas primeras dos temporadas de desarrollo y crecimiento de los personajes. Realmente las dos primeras temporadas hacen un gran trabajo para formar los vínculos de los personajes, desarrollarlos no solo como X-Men y mutantes, sino también como personas y les ofrece su espacio para vivir las experiencias necesarias como seres humanos. Así transitaremos un camino de crecimiento constante donde veremos un poco de todo, desde enojos, ira, venganza, celos, romance, bueno, todo lo que rodea a un típico adolescente. Pero la variante de ser mutante y crecer con una responsabilidad en cuanto a eso aporta nuevas variantes, desde el control total de sus poderes como también los traumas y problemas que le ha traído esta condición especial. Así es como increíblemente los X-Men se alejan del estereotipo de héroe y muestran los cimientos y bases que se tienen que formar para realmente ser salvadores y justicieros. Que por más habilidades especiales que tengan, si no saben el valor de la responsabilidad, la ética de trabajo, el entendimiento de trabajo en equipo y confiar en los demás, es imposible integrarse a un equipo tan importante y poder hacer cosas grandes. Todo esto orquestado de gran manera por el profesor Javier, realmente el eje de todo este recorrido, un mentor con absoluta sabiduría para entender los procesos tanto de los que se unen a los X-Men como los demás mutantes que están por fuera. Y justamente eso ofrece una variante importantísima y que en esta primera temporada nos da los conflictos principales. Los mutantes que están por fuera, que buscan otra manera para crecer y que en este caso son guiados por Magneto, con una visión muy diferente para los mutantes, buscando ser superiores y acabar con los humanos. De esta manera se desarrollarán los conflictos entre mutantes en estas primeras temporadas, mostrando la expansión de los mutantes, el gran desarrollo individual y grupal de todos los X-Men y como estos forman poco a poco a buen ritmo sus vínculos. Y los narrativos que terminarán siendo mil veces más importantes que los momentos de acción, los cuales tenemos y bastantes, pero que saliendo de los clímates y los enfrentamientos masivos son un valor secundario en esta formación de los mutantes. Y esto en vez de ser negativo, permite a la serie tener un ritmo realmente disfrutable donde en todo momento siempre pasa algo y todos los personajes tienen su espacio para mostrar su crecimiento y superación. Todo lo que acabo de decir es funcional al cambio de la serie desde la tercera temporada, ya que aquí comenzará algo importante, como es el descubrimiento de los mutantes por parte de la sociedad entera. Algo que siempre se tocó de fondo en las primeras temporadas, termina profundizándose de manera fluida para la tercera, siendo el eje mayoritario de aquí hasta el final de la serie. Hasta más importante que el enfrentamiento final frente al mutante supremo Apocalipsis, y eso también para mí es un acierto. Seguir dando valor al problema mayor de los mutantes como es ser parte de la sociedad y dejar claro que están ahí para ayudarlos y no para amenazarlos será un tópico clave. Que de manera muy realista, hasta el final de la serie no tendrá una conclusión, sino que se deja claro que será un conflicto que llevará mucho tiempo y que así todo, no todos lo aceptarían. Lo que le da más sentido al gran trabajo de Javier como mentor y permitirles vivir una vida normal con los humanos. Empatizar con ellos, pero también entender que ellos no son diferentes, que sienten y experimentan como un humano, y eso les permite defenderse con argumentos y sobre todo firmeza cuando el mundo intenta rechazarlo. Toda esta narrativa siempre está ligada a una buena dosis de acción, buenas historias por fuera que permiten la aparición de muchos mutantes y personajes reconocibles del mundo Marvel. Ya sea Jill y Nick Fury, la organización Hydra casi al final, o también el gran capítulo de Wolverine con el Capitán América. Este rejunte de personajes que hoy en día ya es algo típico, en esa época no era tan común y permitía dar frescura a la historia principal de los X-Men. A pesar de todo lo positivo y lo que me gusta a la serie, la última temporada realmente es lo más flojo. A pesar de por fin plantear un enemigo formidable, se le da muy poco espacio para desarrollar, tanto a él como a su plan. Eso sumado a que esta última temporada cuenta solamente con 9 capítulos, a diferencia de las otras que han llegado a tener hasta 16 episodios. Pero así todos utilizan muchos capítulos como transicionales, pero sin real efecto dentro del gran enemigo que se plantea al final de la tercera temporada. Haciendo perder la consistencia bien lograda que venía teniendo la serie, quitándole importancia al camino armado para este clímax. El cual a pesar de que sus últimos dos capítulos son entretenidos, ni siquiera tendríamos un enfrentamiento directo con Apocalipsis. El cual pasó de un primer diseño como un dios omnipresente y dominante, a una especie de versión oscura de Cyborg de los jóvenes titanes. Realmente un cierre bastante anticlimático para una serie que se nota que terminó bastante abruptamente y que la clara intención de los creadores era seguir si se hubiera podido. Ventiéndonos spoilers de un futuro que nunca veremos en el final del último capítulo. Una lástima tener un cierre tan apagado para una serie que justamente se destacó y me encantó por el gran control y consistencia en el ritmo para contar sus historias y mantenernos siempre interesados en todo lo que sucedía. Pero bueno, eso nos sacará mi satisfacción total al verla. Un disfrute que me doy de más grande ya que de niño no era muy fanático de las series de héroes, así que encontrarme en la actualidad con series así es una alegría total. Un mundo muy interesante el de los mutantes, un gran rediseño de personajes para los conocidos protagonistas, regalándonos waifus dos mileras como Jin, Wanda, Tormenta o la favorita de todos, la waifu definitiva de la serie como es Rogue. Aunque siendo sincero, mi preferida siempre será Kitty. Realmente X-Men Evolution es una alternativa excelente de los mutantes, una serie que se siente bien verla en la actualidad a pesar de ya tener 23 años. Se necesitarían más series así que revitalicen al saturado mundo de los superhéroes, pero que salió en el momento justo, en el momento de oro de los mutantes que esperemos que vuelvan de gran manera en algún momento. Pero X-Men Evolution es un recomendado total para introducirnos a este gran universo. X-Men Evolution es un recomendado material para habitarse a este gran Blaseo yWilliam. X-Men Evolution es un recomendado llamar a este gran universo más bonito pero posesisoble. La monstres es un recomendado total para comenzar a este gran universo. X-Men Evolution es un bienvenido ! X-Men Evolution es el norximo interior dome. X-Men Records, todo loÉ es el mayor o dozens de personas queeezfle. X-Men Evolution es el poder de una 블�olla y боль en el coselado en el perchance. X-Men Reinnymi are un계 crank de producto, la cultura virtudor…. X-Men machinery blausa MX-Il Student Día Mayor Cociar unida de los komunantes que encuentrosien. X-Menü Dom SP-Corps es un circuito sistemático humano.